Junio, sigue así, despreciada y secretaria, 4 de 4 y una mulita, saludo ahí para Juan, Nacho, Manuel y Cristian el sábado era gratis el baile, por eso el tocayo no se animó a venir eso es lo que dicen estos muchachos, lo que lo conocen, tocayo saludo 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 junio me parece que 16, el horario de junio vamos a seguir, a ver como viene, en plena de las temporadas secretaria y despreciada, despreciada a punto de cumplir mil y dos meses tiene mil y dos meses saludo mamá, como se levantan, estamos en junio ay, a los saltitos don el diorito quieto vamos vamos estamos en junio, les avisé saludo como se levantó Casi son guadas las liebres A eso es lindo Cuiden, cuiden, cuiden Cuiden Cómo le hacen costar el alambre Vamos, loca vieja, estas son las de Jujuño Qué liebres trabadas Cómo les han costado el alambre Vamos, perros con Jujuño Secretaria y despreciada Bueno, secretaria de Sazama Loque y despreciada y domicilio y domicilio y domicilio Segunda Secretaria y despreciada Junio 16, 17 de junio Vamos, loca vieja ¿Para qué la mordiste, querida? ¿Vale qué tal el alambre? Se traban todas ahí vamos despreciada querida vamos loquita la segunda no se si no es 18 de junio caí cerquita cumplir año 3 meses despreciada secretaria despreciada vamos que estamos en junio no le hagan despertar se despertó vamos que la tercera es la vencida vamos despreciada vamos masa despreciada vieja saludo para Juan Nacho, Manuel y Cristian que el sábado era baile gratis en pila y bueno un saludito para el tocayo que no quiso ir no se porque al baile no va a pasar esprendeada sigue haciendo el trabajo apenas junio viene dando una mano la sangre no es para morcilla o solo para hacer morcilla no es eso se hereda secretaria y despreciada sin atar voy a agarrar y recién agarraba la tercera metí la libra a la mochila y se levantó la libra la cuarta libra 17 y 18 de junio la cuarta la cuarta para las locas sin atar metí la liebre a dar agua y se la mataron ayer con la cuarta liebre haciendo el trabajo nos viene ayudando mucho y secretaria ya le digo no sé si es 17, 18, junio 20, 23 para secretaria y despreciada la hija de gitana por Picasso gitana de Cristian y Picasso de nosotros que volvimos a repetir la grisa